Saludos a todos mis compañeros del cuarto B, que con mi profa Pamela seguimos estudiando una y otra vez. ¡Uy, uy! Feliz estamos celebrando hasta el 18, comiendo, bailando hueca, marcando bien el 8. Brindo estos 20 años con entusiasmo y compañerismo, celebramos esta fiesta patria con un buen terreno de niños. ¡Viva Francisco Pino!